En este video les quiero mostrar como poder minar desde su computadora criptomonedas tales como por ejemplo lo son una que está muy popular como Shiba Inu, como Solana, como Cardano, Ethereum, Bitcoin y mucho mucho más entonces si te interesa y si te interesa saber cuáles criptomonedas puedes minar pues quédate viendo este video que quizás te interese adicionalmente lo que voy a explicar es si es rentable o no realizarle este tipo de minería o si nos conviene mucho más pues comprar como tal la criptomoneda ¿listo? Entonces vamos directo aquí a lo que viene siendo la computadora entonces como ustedes pueden ver la plataforma que vamos a usar se llama Unminable probablemente muchos de ustedes ya la han oído sin embargo pues por lo general lo que aconsejan para minar criptomonedas es descargar lo que viene siendo la aplicación como por ejemplo esta en este caso lo voy a mostrar de una manera diferente como tal para recibir incluso más recompensas sin necesidad de usar este programa que hay que descargar entonces para ello voy a volver por aquí y lo que debemos hacer es seleccionar la moneda que nosotros deseamos minar en este caso pues como pueden ver hay muchísimas, hay de todo tipo entonces lo que debemos hacer es indicar pues la criptomoneda que deseamos ¿listo? en este caso principalmente voy a minar lo que viene siendo Shiba Inu ya he realizado unas pruebas voy a mostrar como tal mi experiencia también con lo que viene siendo esta plataforma de minado y aquí como pueden ver pues tenemos muchas opciones que quizás si no están muy enterados de lo que se trata la minería ni nada de esto pues quizás se les haga algo complejo pero lo voy a simplificar lo máximo posible para que ustedes lo puedan comprender entonces acá principalmente tenemos cuatro opciones de las cuales deberemos elegir una en qué nos debemos fijar principalmente en esto nosotros debemos tener una GPU o una tarjeta de video en nuestro computador y si nosotros quisiéramos empezar a minar con esta red debemos tener mínimo una tarjeta de video de 6 GB si nosotros tenemos una inferior debemos seleccionar esta opción y nos da la posibilidad de minar con una tarjeta de video de mínimo 3 GB adicionalmente tenemos esta otra red también que nos permite también de mínimo 3 GB pero por otro lado si no tenemos como tal una tarjeta de video también lo podemos hacer con la CPU o sea con el procesador de nuestro computador dependiendo de la potencia de cada una de nuestras tarjetas de video o de nuestra CPU o procesador pues vamos a poder minar más o menos cantidad de criptomoneda en este caso de Shiba Inu bueno aquí lo voy a poner oscuro la verdad me gusta más en la versión oscura igual me protege un poco los ojos pero bueno el caso es que nosotros debemos elegir en mi caso yo probé con estas tres redes bueno incluso probé también con la de CPU pero en mi caso pues como tengo tarjeta de video pues me conviene mucho más usar estas porque las ganancias van a ser mucho mayores con mi tarjeta de video en este caso ah bueno yo no usé esta como tal lo intenté pero me salía un error y no entendía muy bien porque no había leído y es que mi tarjeta de video es de 4 gigas entonces esta es de una mayor a 6 gigas por lo tanto principalmente usé esta red en la cual es de mínimo 3 gigas como lo vimos anteriormente adicionalmente algo que nosotros nos debemos fijar son estas opciones que tenemos aquí como tal son programas con los que nosotros vamos a poder realizar la minería de la criptomoneda tenemos varias opciones sin embargo yo solamente he usado esta que se llama nbminer que es la más aconsejable entonces cuando uno ingresa allí uno le da clic y lo reenvía a esta plataforma bueno es la misma página solamente que es la página de soporte y lo que nosotros debemos hacer es dar clic en este link que es de github entonces le damos clic e ingresamos a esta parte acá nos dice que la versión de nbminer es la 39.7 es la última y aquí nosotros debemos descargarlo como tal vendría siendo esta para windows si ustedes tienen linux pueden descargar este entonces para descargarlo únicamente le damos clic encima de nbminer le doy un clic allí y como pueden ver me va a descargar este archivo comprimido así que voy a cortar esta parte hasta que descargue el archivo como tal una vez ya haya descargado el archivo vamos a darle clic encima y pues ya debemos tener claramente instalado este programa de winrar si no lo tienen pues pueden descargarlo o usar el predeterminado de windows con el cual también van a poder extraer archivos comprimidos espero que ya muchos lo puedan hacer entonces le daríamos aquí en extraer en en este caso lo voy a extraer en el escritorio le doy aceptar como tal ya me lo extrajo voy a ir al escritorio aquí estaría la carpeta y si la abrimos nos va a aparecer todos estos archivos entonces ustedes me dirán bueno y ahora que debo hacer lo que ustedes deben hacer es sencillamente lo siguiente pueden coger algunos de estos archivos cualquiera de estos archivos le pueden dar copiar lo volven a pegar acá y como tal ustedes pueden ver que les hizo una copia le pueden dar clic derecho cambiar nombre y acá en este caso vamos a minar SHIP le damos SHIP de Shiba Inu y o le pueden colocar cualquier nombre para que ustedes sepan que criptomoneda van a minar una vez ya tengamos identificado el archivo lo que vamos a hacer es dar clic derecho editar una vez acá nos aparece este código nosotros debemos editarlo de tal manera que nosotros podamos minar la criptomoneda que deseamos como hacemos esto entonces vamos a regresar a lo que viene siendo esta página de por acá la cual la abrimos desde lo que viene siendo un mineable le damos nbminer volvemos aquí y aquí nos da las instrucciones de cómo debemos configurar lo que viene siendo este archivo lo que debemos hacer es primero identificar con qué red o algoritmo vamos a minar la criptomoneda en este caso si quisiéramos con esta vamos a identificar que acá nos dan esa opción si nosotros tenemos una tarjeta de video de mayor de 6 GB podemos hacer el proceso con ETH en ese caso no hubiésemos elegido como tal este archivo que hicimos principalmente si no hubiéramos elegido el de ETH si tienen entonces una memoria mayor a 6 una tarjeta de video perdón mayor a 6 GB mejor eligen este vamos a darle aquí editar y pueden ver que tienen esa red en este caso tenemos el de ETH y vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir las instrucciones nos dice que debemos tener esta URL como tal esa es la que tenemos no esa no es la que tenemos entonces la debemos cambiar vamos a copiar esto ah bueno y este pool o esta URL la vamos a indicar porque tenemos una tarjeta gráfica de mínimo 3 GB entonces en este caso lo copio voy a regresar al archivo y acá donde está este link lo voy a pegar bueno lo borro primero y lo pego ahora bien otra cosa que debemos hacer es indicar que moneda vamos a minar en este caso en mayúsculas voy a escribir SHIB que es el abreviado de Shiba Inu y le doy dos puntos pero si nosotros quisiéramos minar otra criptomoneda voy a regresar por acá al inicio de esta plataforma de un mineable nosotros vamos a indicar lo que viene siendo la abreviatura de la criptomoneda no como tal el nombre como ustedes pueden ver Shiba Inu la abreviatura es SHIB por eso coloqué SHIB en el archivo si quisiéramos minar holo escribiríamos hot si quisiéramos minar cardano ada y así sucesivamente si quisiéramos solana sol entonces lo escribiríamos aquí dos puntos y acá vamos a indicar la dirección de nuestra billetera y bueno ustedes me dirán y como conseguimos esa dirección de billetera en caso de que no tengan ninguna billetera de Shiba Inu hay varias plataformas para lograr obtener nuestra billetera y en este caso lo que yo aconsejo es la de Binance entonces voy a ir por aquí a Binance para mostrarles cómo sacar la dirección aquí ya estoy en mi cuenta de Binance pero si ustedes no tienen cuenta les dejo el link en la descripción y los va a enviar como tal a esta parte aquí lo que ustedes deben hacer es indicar el país en el que están en mi caso estoy en Colombia le daría confirmar y aquí pues podrían registrarse con su correo electrónico o con su teléfono celular entonces allí indicarían esta información y crearían la cuenta cuando ustedes ingresan con el link que les dejo en la descripción acá les va a aparecer este código de referido que es el de mi cuenta y como tal van a ganar un 10% de descuento en las comisiones de Trading Spot entonces para que lo tengan en cuenta y si desean conseguir este 10% de descuento entonces pueden usar el link si no quieren pues ustedes son totalmente libres de no hacerlo o si ya están registrados entonces ya iríamos a lo que viene siendo la plataforma de Binance y lo que vamos a hacer es cuando ya estemos registrados ir aquí donde dice billetera billetera spot y aquí en este caso está Shiba Inu pero si ustedes no lo encuentran yo lo tengo aquí de primeras porque es una de las criptomonedas en las que tengo más saldo aquí pero si no está aquí principalmente ustedes dan click aquí y aquí le dan SHIB y les va a aparecer una vez ya identificado lo que vamos a hacer es dar click aquí donde dice depositar entonces como tal aparecería así y ahora algo muy importante es elegir la red con la que nosotros deseamos depositar en este caso cuando le damos click aquí nos da dos opciones una por la red de Binance y otra por la red de Ethereum en este caso yo voy a elegir la de Binance pero vamos a ver algo antes en un miniable y aquí nos dice que tiene estas tres opciones que es la B20 la RC20 y la KRC20 entonces vamos a ingresar acá acá donde estábamos y podemos identificar aquí tres cosas importantes dependiendo de cuál red usemos si nosotros usamos la de Ethereum que es la que estaba por aquí el mínimo de retiro es de 1.500.000 Shiba Inu pero si nosotros retiramos en este caso con la de Binance serían 250.000 Shiba Inu entonces es mucho menor el retiro o el mínimo de retiro de la red de Binance o la de KCC ¿listo? por eso es que yo voy a elegir la de Binance aquí le daría un click y posteriormente a ello estaría la dirección como pueden ver es esta entonces yo le daría copiar y una vez copiada vamos a regresar al archivo ahí estaba otra la ahorramos principalmente si lo desean y le damos pegar y acá donde dice default es donde vamos a poder colocar el nombre de usuario que nosotros no lo podemos inventar solamente es de guía para saber qué computador está minando con esa dirección y demás entonces aquí podría poner edgpu1 por ejemplo podría colocar eso y si quisiera minar con otro computador pues le podría poner edgpu2 gpu3 etc 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 y ok así sería como nosotros podemos configurar lo que viene siendo este archivo sin embargo algo adicional si ustedes lo desean también para apoyar el canal ustedes pueden colocar el numeral y colocar mi código de referido que se los dejo en la descripción de este video el cual en este caso es este que está por aquí si ustedes también quieren lo pueden escribir tal como se los estoy mostrando una vez hecho esto le daríamos aquí en archivo guardar y ya podemos cerrar el archivo una vez hecho esto vamos a regresar a lo que viene siendo esta carpeta donde estábamos inicialmente y ahora vamos a dar doble clic sobre ese archivo que hemos editado listo le damos doble clic y nos aparece todo esto acá nos sale una alerta de windows a mí en lo personal me salió y en este caso yo le voy a colocar que solamente en redes privadas le voy a permitir acceso y eso sería todo ahí ya empezaría a minar y como nosotros vemos los resultados entonces vamos a volver a lo que viene siendo un mineable y aquí para ver nuestros resultados primero que todo debimos haber elegido la criptomoneda chip que en este caso es la que estamos viendo posteriormente a ello vamos a ir aquí donde dice ingrese su dirección para ver nuestro estado de nuestra cuenta entonces le doy aquí clic pego mi dirección que es la que copiamos de Binance le doy en buscar y me aparece esto en este caso yo tengo 15.134 chip ya minados y aquí abajo tenemos diferentes opciones en este caso primero tenemos lo que viene siendo work workers que son trabajadores y acá están las diferentes redes en caso de que nosotros estemos minando con esta red que es la que elegimos nos va a aparecer como tal aquí los mega hashes con los que estamos minando nos va a aparecer el nombre de usuario que colocamos que en mi caso fue edgpu1 y vamos a ver una gráfica sin embargo como ustedes pueden ver aún no me aparece y eso que ya estoy minando lo que sucede es que se tarda un poco en aparecer como tal aquí en un minable el proceso entonces lo que debemos hacer es esperar un ratico y posteriormente a ello ya nos debe aparecer en este caso aún no me ha aparecido entonces como ustedes pueden ver son las 12 y 1 de la tarde 12 y 2 ya y vamos a esperar cuánto tarda entonces voy a estar actualizando aquí como tal la plataforma y ya les muestro voy a cortar obviamente esta parte ah bueno ya que me acordé también les debo mostrar lo que viene siendo el rendimiento le voy a dar aquí en clic derecho administrador de tareas en este caso le doy clic en rendimiento y aquí lo que podemos ver es que mi gpu o la tarjeta de video está trabajando 3.1 gigabytes de 4 gigabytes entonces como pueden ver aquí la gráfica de la gpu pues ha aumentado y aquí lo que ustedes deben identificar es que tanto uso que tanta temperatura tiene si ustedes ya ven que tiene demasiada temperatura deben tener cuidado ya que esto puede ser perjudicial para su tarjeta de video deben tener en cuenta eso ya que realizar minería puede ser algo pesado para su computador así que siempre tengan esto muy presente vale listo entonces solamente era para eso vamos a actualizar nuevamente aquí la página y vamos a ver si ya está como tal aquí como tal está como pueden ver dice gpu aún no me aparece la gráfica porque falta esperar un poco más de tiempo como pueden ver solamente se tardó unos 3 minutos y acá pues sigue minando vale listo algo muy importante que debemos ver aquí dice megahashes entonces en promedio está minando en 16 megahashes para qué nos sirve esta información para nosotros saber o para nosotros hacer un cálculo de cuánto vamos a ganar aquí es donde vamos a ver qué tan rentable es si vale la pena o no vale la pena vamos a abrir aquí en esta nueva pestaña estamos otra vez en un minable la página principal vamos a seleccionar la moneda que estamos minando en este caso shiba inu acá vamos a bajar un poco y acá es donde vamos a hacer un cálculo aproximado claramente esto depende de la dificultad de minado de que tenga la moneda y esto va a variar también con su precio entre más alto el precio la dificultad de minado pues es mucho mayor entonces en este caso vimos que eran 16 mega hashes escribo 16 y aquí me va a hacer el cálculo dice que por día voy a hacer aproximadamente 23.115 shiba inu y al mes vendrían siendo 693.459 shiba inu en promedio recuerden que esto depende de si baja o sube el precio del shi a cuánto equivaldría esto entonces para poder identificar el precio actualmente es abrir coinmarketcap aquí ya estaría en la página y lo que voy a hacer es ir aquí donde dice products y converter o convertidor bueno aquí le voy a cambiar lo que viene siendo a oscuro también porque me gusta más cierro aquí y aquí lo que debo hacer es seleccionar la moneda que deseo convertir a dólares estadounidenses en este caso voy a escribir ship y vamos a copiar este número al mes cuánto sería es aquí lo pego y dice que son 36 dólares al mes claramente si la moneda baja pues va a ser mucho menos dinero o un poco menos pero si la moneda sube de precio esto podría ser mucho más dinero si ustedes han seguido esta moneda por ejemplo han podido ver que ha subido bastante y posiblemente suba más entonces si minamos posiblemente la rentabilidad sea mucho mayor o puede que no es algo incierto vale es como tal una inversión y todas las inversiones llevan su riesgo como tal y al día pues vamos a ver también cuánto nos haríamos que serían 23.115 copiamos pegamos acá y sería un dólar 22 centavos al día aproximadamente claro está si queremos verlo en nuestra moneda local podemos dar clic aquí y aquí están varias monedas en este caso creo que si está peso colombiano aquí está colombian pesos entonces serían 4.723 pesos al día y al mes vendría siendo esta cantidad pero ojo una cosa que debo indicarles antes esto viene siendo minando con esta red espero que estén viendo todo este video porque es muy importante esto esta parte es esencial esto viene siendo minando con esta red de etc hash sin embargo yo estuve minando también con esta la de random ads y tuve mayores muchos mayores resultados listo entonces vamos a ver eso también antes que nada bueno aquí como pueden ver ya la gráfica se actualizó tenemos 15.134 chips vamos a actualizar a ver si ya me depositaron la ah bueno me depositaron creo que estaban 34 me depositaron solamente dos más pero bueno eso va con un retraso entonces no inmediatamente nos depositan todos los chips esta red de etc hash es algo estable y me mantendría en los 16 mega hashes sin embargo si uso esta la de random ads ah perdón perdón esta no es la de random ads no es sino la de esta red si uso esta red voy a ganar mucho más y lo van a ver se los voy a demostrar totalmente o al menos este es en mi caso claramente ustedes deberían probar si ganan más con este o con este o con este listo o con este si tienen una tarjeta de video mayor a lo que viene siendo 6 gigabytes listo entonces como hago para poner esta red vamos a cerrar esto por acá vamos a darle en la x acá como van a poder ver pum hubo un bajonazo de lo que viene siendo la minería listo ya como pueden ver está en 0.2 y bajo la temperatura de la gpu eso para que lo tengan en cuenta y ahora si vamos a ir a lo que viene siendo nuevamente esta parte acá volveríamos nuevamente a lo que viene siendo nb miner voy a cerrar estas pestañas por acá esta icon market cap lo voy a dejar volveríamos acá y aquí tenemos esta segunda opción que es para colocar con este otro algoritmo de kaupau entonces para ello que debemos hacer volvemos al archivo de ship le damos editar y aquí debemos editar ciertas cosas vamos a ver primero que todo vamos a editar este nombrecito vamos a copiar este que está por acá y lo vamos a pegar acá por otra parte vamos a editar el link copiar y lo vamos a pegar acá borramos esto lo pegamos y así estaría y esto lo dejaríamos exactamente igual o si ustedes quisieran cambiar el nombre como tal del usuario lo pueden hacer también en este caso coloquemosle gpu2 para que ustedes puedan identificar aquí estaba en gpu1 y acá igualmente si nosotros tuviéramos dos computadores me va a aparecer uno aquí y el otro aquí listo entonces daríamos archivo guardar damos en la x y ahora vamos a hacer nuevamente lo que hicimos anteriormente dar doble clic y ahora va a empezar a minar con este otro algoritmo listo entonces nuevamente vamos a esperar a lo que viene siendo aquí en un mineable para que nos aparezca ese nuevo algoritmo voy a actualizar estaba en 36 ya subió a 37 y bueno vamos a ir aquí a opao aún no está listo vamos a esperar un rato claramente voy a cortar esta parte del video para ver cuánto nos darían de hashes o mega hashes listo ah bueno antes de cortar esa parte y llegar otra vez aquí bueno como pueden ver la hora no ha pasado ni un minuto o quizás sí pero lo que yo hice fue tomar capturas de pantalla entonces aquí tengo algunas capturas de pantalla que muy probablemente les va a interesar esta captura la tomé a la 1 y 35 de la mañana el día 12 de noviembre de 2021 entonces qué pasa aquí vamos a ver que bueno estaba minando con mi GPU o con mi tarjeta de video que es la GeForce GTX 1650 super listo estaba minando a esa hora vamos a ir a la siguiente a esa hora ya tenía 10 Shiba Inu listo con 17 mega hashes en el primer algoritmo que les mostré que estábamos como tal minando vamos a ir a la siguiente captura acá son las 8 y 25 de la mañana de ese mismo día y aquí como pueden ver seguía minando ahora el resultado a esa hora a las 8 y 25 de la mañana de ese día fueron 2899 chip sin embargo ahí había un retraso y siguió aumentando quedó a las 8 y 27 de la mañana 2938 y después que seguí minando quedó en 3414 a las 9 y 49 de la mañana voy a seguir por acá después ahí empecé a minar con lo que viene siendo la CPU que es el procesador como les indiqué anteriormente y ahí me daba 4572 vamos a ver el cálculo de cuánto me haría con la CPU en este caso con 4572 entonces vamos a volver a un mineable vamos a ir aquí a lo que viene siendo chip vamos a elegir en este caso entonces random ed CPU y aquí voy a seleccionar 4000 4572 en este caso me daría 4441 chip al día y 133 242 chip realmente como pueden ver es bastante bajo con tarjeta de video aumenta muchísimo y eso que yo tengo una CPU bastante buena que es la Ryzen 7 5800 si no estoy mal vamos a ver aquí dice Ryzen 7 5800X entonces es esa y como pueden ver me dan muy muy poco la ganancia sería muy baja ahora bien vamos a seguir con las capturas de pantalla aquí seguí minando minando hasta que llegué al punto de 4497 chip sin embargo eso fue con los algoritmos de ETC Hash y con el de GPU vale entonces tengan en cuenta eso aquí bueno ya estaba minando con Kau Pau pero recién había empezado a las 11 y 26 de la noche sin embargo ahí no lo usé mucho y vamos a ver aquí otras capturas que tengo aquí es donde estaba minando y bueno estos son otros archivos que metí ahí pero no tienen nada que ver voy a ingresar a este que es cuando empecé el día 13 de noviembre de 2021 tenía 5601 chip que es ahí donde inicié ese día y después a las 9.02 pm tuve 14.840 chip así que la diferencia es abismal y como pueden ver ustedes aquí dice que solamente son 7 MHz sin embargo esta en este algoritmo va variando mucho más entonces hay a veces muchos más a veces muchos menos por lo tanto la ganancia puede ser mucho mayor por esta razón incluso por lo general en mi caso son como unos 20 MHz aproximadamente vamos a hacer el cálculo en mi caso que serían unos 20 MHz con esa red que vendría siendo esta de acá la de Kaupau le daríamos 20 MHz y en este caso al día me daría 37.744 chip y al mes me daría 1.042.000 3.330 así que vean que la diferencia es prácticamente el doble y en mi caso personal pues si ha valido mucho más la pena minar con lo que viene siendo este algoritmo de Kaupau porque como pudieron ver me dio 5.000 y pico chip en unas 8 horas más o menos bueno fueron 4.000 y pico en las 8 horas y aquí esto también fue aproximadamente unas 8 horas o un poquito más quizás y me dio como 9.000 casi 10.000 entonces para que lo tengan en cuenta bueno vamos a volver aquí a un mineable y vamos a actualizar esta parte para identificar si ya nos aparece esta red voy a actualizar y aquí vamos a ver 15.341 actualmente y aquí como pueden ver ya está en Kaupau ah no no está estaba todavía en ETHash entonces toca esperar un poco más esta si es un poco más tardada de que aparezca aquí pero bueno si funciona y aquí están las capturas de pantalla un bonus que les quiero dejar antes de acabar con este video es que yo creé los archivos voy a volver por aquí al escritorio ahorita vuelvo aquí a actualizar al final y creé esta carpeta bueno entonces estos son los archivos con los que van a poder minar en este caso los que yo miné que fue BTT que es BitTorrent con Kaupau también estuve minando Shiba Inu con ETHash que este es cuando tengamos una tarjeta de video mínimo de 3 gigas entonces dependiendo del algoritmo en el que ustedes deseen minar lo que van a hacer es dar clic derecho editar y acá donde dice coloca aquí tu dirección van a pegar su dirección aquí y aquí ya les habría dejado configurado el link como tal y lo que viene siendo este nombre listo y otra cosa pues es editar lo que viene siendo el nombre del trabajador o de la computadora que estén minando o lo pueden dejar así no habría ningún problema adicionalmente yo agregué mi link de referido ustedes lo pueden dejar o lo pueden quitar como ustedes lo deseen y acá estaría como tal la moneda de SHIB o Shiba Inu sin embargo si ustedes la quieren cambiar o se van a minar otra criptomoneda claramente lo pueden cambiar y así pues con cada uno de los archivos que les dejé anteriormente pero bueno si ustedes desean minar alguna criptomoneda en específico y no saben bien cómo armar el archivo díganmelo en los comentarios y yo asimismo subo cada uno de los archivos en lo que viene siendo la plataforma de Mega aquí estoy en lo que viene siendo Mega este es mi perfil y aquí yo les dejé estas dos carpetas aún no he subido nada en CPU pero si ustedes desean minar con CPU pues díganmelo y les crearía los archivos correspondientes para que ustedes puedan minar directamente y díganme de qué criptomoneda más que todo les gustaría minar en este caso podrían ir a GPU y como pueden ver estos archivos ya están subidos ahí dependiendo de la moneda que quieran minar pues descargan el archivo correspondiente o dependiendo claro está del algoritmo con el que desean minar si por ejemplo desean minar con este que es el último que les mostré pues ahí editarían lo que viene siendo la dirección de su billetera en este caso me centré más que todo en lo que viene siendo tarjeta de video si ustedes desean puedo hacer un video específicamente de CPU ah bueno y algo que se me estaba pasando era lo de configuración de el método de pago entonces vamos a regresar aquí voy a actualizar antes para ver si ya está en Kaupau y como pueden ver aquí ya está me dice que está en 14 MHz aproximadamente y ahora lo que nosotros debemos hacer es configurar el método de pago que es donde está este botón amarillo le damos un clic y acá nos dice que seleccionemos con cuál red es que nosotros deseamos retirar como les indiqué anteriormente en mi caso va a ser con la red de Binance pero si ustedes quieren hacerlo con la red de Ethereum le darían aquí en usar y eso sería todo ya cuando lleguen al mínimo de retiro bueno voy a darle go back cuando lleguen al mínimo de retiro le pueden dar aquí en Payout que serían mínimo 250.000 chip en este caso para esta red o ustedes pueden hacer que el pago se haga automáticamente cada 12 horas activando esta opción listo en mi caso lo voy a hacer manual y bueno como ustedes pueden ver no he realizado todavía el retiro pero he visto que si paga entonces antes de hacer este video investigué que si pagara y adicionalmente quiero dejar la prueba de pago en un próximo video en el cual me gustaría responder si tienen dudas las cuales les invito a dejar en los comentarios de este video para así responderlas en el siguiente video que hable sobre esta plataforma para minar criptomonedas y pues listo eso sería pues todo por mi parte por ahora espero que les haya servido mucho toda esta información que les sirva los archivos que les dejo en mega claramente el link en la descripción de este video se los dejo y ya saben que si tienen alguna duda comentario y demás lo pueden dejar en la caja de comentarios eso sería entonces todo por ahora nos vemos en una próxima y bye